Más de 243 millones de colones distribuirán en Copeagri RL entre sus asociados y clientes preferentes. Se trata del 2% de bonificación sobre las compras. A partir del 22 de enero y hasta el 30 de abril de este año estará disponible. El beneficiado tendrá que apersonarse al negocio con su cédula de identidad, ya sea al supermercado, ferretería y Servicentro. Cabe indicar que la bonificación aplica en las compras realizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, que se hicieron al contado o bien con la tarjeta de débito de CREDECOP. Esta se debe hacer efectiva en una sola compra, en el negocio donde se le entrega el comprobante.